El tercer cuerpo, a la base de unos minutos con tu compañera Natalia, estrenáis justo a pocos días de celebrarse el Día Mundial del Teatro y en medio, en medio de un bombardeo en Ucrania, llega el tercer cuerpo. Carmen, ¿cómo llega ese tercer cuerpo? Pues llega con mucha ilusión, tercer cuerpo llega con muchas ganas, con mucho trabajo detrás y curiosamente es una función que con todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo hace que resuenen muchas cosas dentro, acerca de la soledad, de la incapacidad del ser humano, de la comunicación, de la agresividad, a veces sin querer, a veces intencionada y yo creo que es una función que es bastante potente pese al tono de humor negro que tiene. Yo en el ensayo le decía también que me había parecido como una comedia muy, muy ácida donde cada espectador yo creo que se va a ver bastante arreflejado con todo lo que sucede en el escenario. Cuéntanos cómo es tu personaje. Pues el personaje que interpreto es Moni y es una de las personas que trabaja en esta oficina, destartalada, destartalada a la oficina y destartalada a Moni también porque es una mujer que es muy inteligente, muy vitalista y tiene mucho afán de cuidar a los demás, de ayudar a los demás, que le convierte a veces en una persona desubicada y un poco invasiva. Ella no lo cree así, ella cree que es estupenda, es amiga y que ayuda muchísimo, ella no lo ve eso, que eso es lo bonito que tiene este personaje y lo bonito que es interpretarlo por eso, porque no la juzgo, no juzgo que pesada es o que desubicada, no, lo hace de corazón y yo lo hago de corazón también con el personaje de Natalia, con el personaje de Carlos. Y bueno, pues es una persona que está muy sola, muy sola, y que demanda mucho el amor, el cariño, necesita mucho cariño y mucha atención y mucho afecto, entonces hace cosas para eso que no son muy afortunadas, pero bueno, es muy maja. Prácticamente lo que le salva a tu personaje esa soledad tan profunda que tiene es regalar muchísimo amor para tapar su propia mentira y sobrevivir a ella, puede ser. Claro, de hecho todos los personajes de esta función tienen eso, que de hecho Claudio lo ha contado muchas veces, que esta función parte de lo que ocultan los personajes, en realidad, de cómo los personajes tapan todo lo que les pasa, de alguna manera a lo mejor sale, a lo mejor no, pero sí, efectivamente le pasa a Moni, pero le pasa a los cinco. Cuéntanos, también, porque es verdad que a ti te vemos muchísimo, muchísimo en la gran pantalla, te vemos también en la pequeña, no te vemos muy habitualmente en el teatro, aunque sí, en los últimos años te hemos visto bastante, pero sobre todo el porqué en este momento dices que sí a esta función. Lo primero, por mi deseo y mi sueño de trabajar con Claudio Tolcachir, que para mí es un director extraordinario, antes de conocerle ya lo pensaba, y todas las funciones que he visto de él me han gustado siempre mucho. De hecho, Tercer Cuerpo, cuando la vi, me pareció una pieza extraordinaria, me gustó mucho la omisión de la familia Coleman también, pero esta de repente me llegó más, o sea, fue como que conecté más con ella, porque creo que es muy española, y de hecho creo que lo va a ver el público, que conecta mucho con nosotros. Entonces, lo primero es trabajar con Claudio, trabajar este texto, PTC para mí es una productora que es estar en casa, hoy he trabajado varias veces con ella, y para mí en mi casa, trabajé con Daniel Veronese también, el teatro argentino a mí me gusta mucho, me interesa mucho, y tiene mucho que ver conmigo, y con la actriz que soy yo, y con la manera de trabajar que tengo, y bueno, es que no se podía decir que no a esto, es como que me vas a decir que no a esto, es una cosa como los compañeros, que cuando me empezaron a decir los compañeros que iba a tener, pues me hizo muchísima ilusión, ¿no?, compartir cartel con ellos, y de hecho el proceso ha sido bárbaro. Yo creo que esta función, sobre todo lo que tiene también, es que va a crear muchísimo debate, creo que en ese debate prácticamente casi nadie va a estar de acuerdo con lo que está habiendo en ese instante, el por qué crees que el espectador va a profundizar, una vez que acabe la función, sobre qué es lo que ha sucedido, y dónde está ese tercer cuerpo, que prácticamente no aparece en ningún momento. Pues mira, es muy curioso que hemos hecho algún ensayo abierto ya, y lo bonito que ha pasado en todos los ensayos en los que ha venido gente a vernos, es que tú vas a ver a veces una función, sales de ver la función, darles una buena charlas un poco de la función y tal, y luego ya charlas de tus cosas, te pasas una cervecita, estás con los amigos y tal, esto ha sido increíble, porque ha sido no dejar de hablar de la función, de frases que se dicen en la función, de temas que toca la función, en todo momento, o sea, ha sido muy bonito eso, porque todas las personas que han venido a vernos, era como que no podían parar de decir lo que les había provocado en cada momento una escena, por qué se reían cuando de repente era terrible de lo que estaban contando los personajes, pero yo creo que es el encanto que tiene Tercer Cuerpo, que deja ahí con una cosa, yo creo que el público va a darse cuenta que no está solo, en realidad, todo el mundo nos sentimos muy solos en la vida a veces, no están solos, estamos todos igual. Está muy poco valorada la mentira para sobrevivir a la verdad, siempre se juzga al que miente, pero nunca se juzga que ese que está mintiendo, esa mentira le está salvando prácticamente su propia vida. Sí, hay veces que sí, hay veces que hay mentiras importantes, y luego hay mentiras piadosas también, hay personas que tienen que tapar, que mentir, que estar ahí escondiendo cosas para no mostrar su verdadero yo, a veces por esa falta de autoestima, esa falta de, no sé, el miedo a mostrarte realmente como tú eres y que no te quieran. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la función y con la vida, en realidad, o sea que no sé si esto es más o menos lo que... Lo que sí que tiene que ver con la vida es que en esta oficina van a suceder y suceden muchísimas cosas que llega el espectador, que les toca el corazón, aparte que despiertan una gran sonrisa, y van a vivir, yo creo que una auténtica realidad y una auténtica mentira que les va a salvar del mundo. Yo creo que sí, porque hay una cosa muy bonita que tiene Claudio Tolcachir, además trabajando, sus montajes son vivos, están vivos, es un aquí y ahora real, es una cosa que tú puedes palpar qué está pasando en este momento, como si estuviera pasando, como si alguien se colara en un ladito aquí, en la oficina, y viera lo que pasa aquí, de lo que hablan estos personajes, porque es muy cotidiano en el fondo, son momentos como cotidianos de la vida, entonces creo que el espectador se va a sentir identificado con cualquiera de los personajes, o con todos, porque es así, en algún momento de tu vida, te ha podido pasar algo, o identificarte con alguno de ellos, y que es un texto que no va a dejar indiferente a nadie, y bueno, si se van con un buen pozo, pues bienvenido sea. A nadie nos va a dejar indiferentes, sobre todo tu trabajo en este escenario, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.